Muy buenas a todos, bienvenidos un día más al canal El Seon Skywalker. Bueno pues hoy seguimos mostrando esta parte de mi colección de cosas extrañas, cosas falas que he ido coleccionando, que he ido adquiriendo a lo largo de estos años, desde que he empezado a hacer colecciones, que bueno ya hemos dado no sé si tres partes ya puede ser, esta sería la cuarta o no sé si la tercera, a mí me perdió un poco la cuenta y bueno pues como me están llegando figuras nuevas o me están llegando cosas nuevas que bueno aún no tengo una suficiente cantidad como para hacer unos buenos unboxings, bueno pues me lo estoy reservando para cuando ya haya recogido más cosas y bueno pues lo bueno de tener otras cosas que enseñar de mi colección es eso, aprovechar pues estos vacíos hasta que me lleguen pues nuevas cosas de coleccionismo, que uno no es millonario y uno puede estar todos los días comprándose cosas, así que bueno pero ya os puedo decir que algún que otro Funko bastante bastante interesante se viene, que bueno hay uno que va a tardar un par de semanas porque bueno lo quiera pillar por 20, pues resulta que el que lo vende está de vacaciones y hasta que no vuelva pues no me lo va a poder enviar, no puedo comprarlo entonces me tengo que esperar un poco de tiempo y claro estaba esperando ese Funko para poder hacer ya un nuevo unboxing de Funko porque ese Funko es que lo vais a flipar con el Funko que es algo bestial y es creo que es mi Funko favorito y el que siempre he querido tener mi colección de Funko es que bueno que si quiero tener la mejor colección de Funko de España pues también tengo que conseguir pues cierto Funko que bueno que ya más adelante lo veréis así que nada lo dicho voy a aprovechar que bueno pues pues que tengo más cosas que enseñaros de esta colección ya la caja ya la voy viendo más vacía así que bueno pues aprovecharemos para seguir enseñando cosas y bueno pues lo primero que os voy a enseñar son estos que sigo flipando de que me sigo encontrando cosas que no entiendo que no me acuerdo nunca de que los tengo y bueno ya que tengo hasta sin abrir por ejemplo esto no lo que es el soundtrack no la banda sonora original de la primera película y es que no sé ni de qué año es esto pero joder sí que veo que está el FNAC no está ahí la pegatina aún del FNAC pero es que vamos está esto mira cuando lo sacaron en 3D es que vete tú a saber de qué año es esto pero la verdad que es una chulada no que tenga aquí las bandas sonoras en el vídeo anterior creo que llegué a enseñar las de la segunda película y tengo no sé yo que tenía de esta de la venganza de los id y es que encima sin abrir y bueno de mi película favorita pues vamos que me parece increíble no que tenga las bandas sonoras originales en CD no que antes se llevaba el CD cuando teníamos esos Dixman no que que se puso muy de moda y que bueno pues luego ya pasó el mp3 luego el mp4 y ahora ya lo tenemos todo en el móvil no que ahora la verdad es que en pocos años de flipante no como ha mejorado y como ha ido avanzando la la no la tecnología y esto es que esto no tengo ni puta idea de qué es pero pero es como música mala de Star Wars es que no sé este es un místice Star Wars extraño pero es que aquí detrás me pone que una canción de Lara Lara Croft enamorado píntame suavemente qué cojones no sé qué es esto pero tengo que encontrar alguna forma de poder escuchar esto porque tiene que ser maravilloso esto yo no sé qué son versiones de canciones de Star Wars o qué living la vida loca pero qué cojones de esto qué es Jack Jarvis a la cadena de vainas boom 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 baby one es que no sé de verdad es que tienes que ver la lista aquí de las canciones que estoy que es talísimo esto de verdad cuando consiga lo escucharé porque esto me parece una auténtica idea de olla esto no sé la versión china de Star Wars o no tengo ni idea de qué de qué es esto de verdad me acabo de quedar loquísimo madre mía qué locura bueno pues tenemos ahora pasamos a algo por más normalito no algo que no sea tan loco como eso pues esta lata de metal así pues de Star Wars que si no me equivoco esto venía con creo que venía con un huevo de pasco así grande que te venía así aquí envuelto con un papel que creo que lo dejado por ahí pero bueno ya podéis ver que pues pues lo típico no incluso para Halloween se puede utilizar para poner caramelos o alguna cosa así la verdad que está muy muy chulo y bueno pues esto el tipo que te puedes encontrar en los chinos la verdad que mola bastante está muy muy bueno no sé aquí vemos otra hucha que ya enseñan pues también otra en el vídeo anterior y está también joder me encanta no vemos aquí a lo que es que igual que enfrentándose a dar ver y tenemos algún diseño tal vez que está muy muy chulo y bueno pues podemos ver que en los dos lados pues aparece lo mismo no no tiene más imagen como en el otro y la verdad que está muy muy chulo me gusta me gusta luego esto que es una bolsa que bueno como peli pérez de las tierras clon y este toys aras de cuando salió el merchandising de las tierras clon o cuando salió la serie y todo eso pues empezaron a sacar un montón de naves un montón de muñecos y todo eso y bueno pues se ve que cuando compré algo pues me pillé te ponen también esta bolsa que la verdad que mola bastante está muy muy chula bueno bueno pues algo tan tonto como platos de estos de decoración que lo que no sé porque los tengo fuera de la bolsa es algo que me llama la atención no sé por qué está abierto pero mira no sé mola está está muy chulo no pues lo típico de esto que está en cualquier chino incluso no o alguna tienda de estas de para fiestas y celebración y todo eso pues bueno pues plato pues eso para tematizar tu cumpleaños de star wars y bueno pues sea a lo mejor algún cumpleaños mío que se tematizó de star wars o algo pues lo tengo guardado ahí no pues algunos que nos llegaron a utilizar seguramente luego ojo ojo esto que ojito esto que es el juego no para pc de las carreras de vainas que me acuerdo que me viciaba muchísimo al ordenador y la verdad que hacía tiempo que lo estaba buscando que no lo encontraba y bueno pues para echarme unas viciadas nunca me lo llegué a pasar entero la verdad que habían pantallas que eran bastante difíciles y bueno pues no estaría mal no estaría mal a hacer a lo mejor un gameplay no en el canal o así que tengo uno que empecé uno de las que pasas no de repúblico más no pero bueno por motivos lo tienen que abandonar ya cuando pueda pues lo seguiré y me gustaría terminar el juego la verdad no es terminar el gameplay que habrá que me gustaba muchísimo pues subirlo y bueno pues aquí podéis ver este juego de cuando salió la primera la primera película no la amenaza fantasma y la verdad que está chulo le di bastante caña la verdad y bueno pues otra cosa que también enseñé anteriormente y son estos pez que enseñan a dar beider y ayuda y bueno pues aquí tenemos alrededor de dos y bueno pues eso embalaje original sin abrir y está muy chulo la verdad mola bastante es muy gracioso no sé si a tener algunos más de pez por ahí pero seguro que alguno más acaba apareciendo luego tengo esta especie de estuche de lata también de pues típico no para poner lápices y todo eso que te llevas ahí a clase y todo eso bueno pues es así de lata y vemos aquí parte de la capiana phasma puede cuando salió supongo que este no sé si será de los últimos jedis o de la despertar de la fuerza pero bueno la verdad está chulo no es un estilo así de de ilustración la verdad que bastante chulo y bueno pues aquí tenemos otro que ver otro que también me encantó muchísimo tener es este lapicero que del episodio 3 y podemos ver aquí que está en esta escena cuando está obi-wan y aquí en el comienzo de la película y la verdad que está muy muy chulo también posee marchandes en cuando salió la película como puede ver de 2005 no pone ahí pues eso cuando se estrenó la venganza de los 6 y la verdad que no se me encanta me encanta tener esta imagen porque de mi película favorita y mola muchísimo ver todas las naves ahí habrá que una auténtica chulada luego tenemos esto que bueno parece ser que es colonia y bueno pues tenemos aquí esto la colonia está del despertar de la fuerza de cuando se estrenó y bueno pues es un poco pues como el estilo de esto no pues merchandising de este estilo cuando salió la película pues que se quedaron un montón de cosas y no sé creo que nunca ha llegado de momento sigo diciendo bien lo estoy ahí no me he muerto no me ha ahogado ni nada así que de momento está evidentemente no la voy a usar porque no la colonia estaba que la voy a usar pero bueno la tengo llena y eso que no creo que pase nada por tenerlo así la verdad a ver qué más encontramos por aquí bueno mira más pañuelos que también en el vídeo anterior pues enseñe eso enseñe pañuelos de esta web y aquí bueno pues tenemos esto un clon troopers del episodio 3 y bueno pues aquí detrás pues tenemos aquí en medio a dar vader de aquí pues eso más clon troopers y la verdad que también están muy muy chulos hola no sé si de esto te tengo alguno más que a mí la similar otro pero creo que este vale creo que este diferente al que enseñe no me acuerdo es que no me acuerdo si es igual los diseños del otro que enseñaron porque no me acuerdo ahora mismo pero es que yo diría que no porque sí que me sonaba haber visto en el otro que estaba chewbacca redos de dos pero claro luego aquí detrás estas imágenes que mueran muchísimo no este clon trooper de la 501 este dar vader este yoda yo diría que estos son otros diseños de los otros que enseñe pero un poco parecido no porque creo que nosotros que enseñarán del episodio 8 si no me equivoco de los últimos del último llegar y no los últimos llegar y bueno pues más cosas que dan por aquí pues tengo más tengo más esto pero parece que éste sí que está estos diseños y que están repetidos esto sí que son los que tengo si no me equivoco si son iguales tengo pues un paquete repetido no sé por qué lo tengo pero bueno ahí lo tengo y ya está pues tampoco pasará tampoco creo que lo habra y lo y los usen a simplemente pues los tendré guardar repetidos y ya está y bueno pues te ves también tengo otro no está evidentemente el esto un trooper sinceramente no sé si hay algún diseño más o que de momento te he enseñado ya cuatro dar vader yoda r2 d2 y el esto un trooper este sinceramente pues si hay alguno más así pues ya ver si lo consigo por cual a poco que pero no como por aquí detrás ni nada igual mirando por internet pues sí que puedo llegar a ver cuántos cuántos años y bueno pues ya voy encontrando cosas sueltas por ahí también como por ejemplo pues esta carta que pertenece a las cartas que había enseñado de popitas no que salían los personajes y bueno pues también está de este soldado clon y bueno también me acuerdo que también está Anakin Skywalker pero de momento no lo encontrado así que bueno pues estará también por ahí suelto lo más seguro y mientras va apareciendo pues enseño esto que esto creo que también está sin abrir y esto es o es que tengo una gracia porque me acabo de acordar del meme este del gato que hace es que no sé muy bien cómo se dice el oeste o de toilette no pues es creo que es como colonia fragancia o algo así de bueno pues también de cuando salió la nueva película que bueno ya vemos ahí que ya está el símbolo de disney ya vemos que ya esta película ya pertiene a la etapa disney no de star wars y bueno pues eso salieron bastante cosas y bueno pues también está esta lata de metal que está de una de las colecciones de cartas que bueno pues también comprabas a ver si acaban estas latas de metal y bueno pues también esas como cartas especiales edición limitadas y todo eso pues para ir completando tu álbum no de colección de cartas y bueno pues de force attacks y bueno pues este álbum por suerte pues lo tengo completo otra cosa es esto de aquí que me parece que es es casi lo mismo no sé si es igual vale pues parece que lo mismo no o de toilette eso pues y bueno pues aquí tenemos a que lo ven y aquí tenemos a fama y parece pues eso que te la misma línea de de colonia o no el que se ve que sacaron varios personajes hay un bueno pues yo solo tengo estos dos luego también tengo esta baraja de cartas de estas pertenecen a lo que es la serie de rebels que bueno ya os enseñé en la voy a ver si puedo abrirlo no ya os enseñé en el anterior vídeo os enseñé las cartas de the chrome wars y bueno pues en este caso son de rebels que encima encima lo tengo sin abrir la baraja es que es increíble bueno podéis saber podéis ver aquí un poco no pues como es el diseño no como la ilustración de las cartas aquí pero el cabo está sin abrir ya veré si lo abro algún día o que porque tampoco pasa nada por abrirlo yo la verdad que las cosas sólo abrirlas no sólo dejarlas en su embalaje original para vez dejo como esto porque esto para que se guarde mejor pues lo dejo así sinceramente pero yo lo que es figuras y todo el tema se puede siempre lo acabó sacando de su embalaje original a ver quién se no ahora vale pues está esta especie de alcohol milenario y bueno pues esto era como una especie de vídeo consola que te sale una pantallita y eres algo milenar y tienes que no me equivoco tienes que disparar asteroides y bueno pues ya del tiempo que tiene evidentemente esto ya yo creo que ya ni funciona ojo ojo que sí que se ha encendido que sí que funciona a ver se enciende pero no parece que no va no sé nada bueno al menos se ve un gola a ver si se ve mira lo es enciende eso pero parece que no que no termina arrancar el juego pero bueno para que veáis un poco como como funcionaba y alguna vez sí que he jugado a esto pero tampoco le he dado yo muchas ganas sinceramente y de esto de esto voy a que ya enseña también otros en el vídeo anterior y bueno pues son las espaditas estas que te venían con los crispys y bueno pues ya enseñé creo que enseñe la espada de yoda y la espada de miss wind y bueno pues aquí tenemos la de dar vader con ese con el laberinto que te viene ahí dentro tenemos aquí la de anakin skywalker y la verdad que en cuanto a lo de los diseños y todo eso la verdad que está muy bien llevan respetan bastante bien lo que es el diseño de cada espada y bueno pues aquí tenemos la espada de luke skywalker del episodio 6 y no sé la verdad que es tan graciosa pues de momento tengo 5 no sé si tendré alguna más por ahí pero bueno ya irán apareciendo he encontrado otro o o de toilette y bueno pues aquí en este caso tenemos a ray skywalker de momento tengo tres diseños distintos pero no sé si tengo alguno más por ahí lo he dicho es que como lo tengo ahora ya todo así suelto conforme vaya encontrando pues voy voy enseñando la verdad hay bueno y esto es una caja de música que bueno que debería de hacerle su propia caja o algo así de star wars ahora a ver si que bueno no sé si se habrá oído mucho pero bueno al igual pongo ese trozo y el aumento el volumen o algo para que lo escuchéis mejor y bueno pues esto si no me equivoco lo compré cuando viajé a parís que había una tienda pues eso donde vendían pues cajas musicales y bueno te venía estaba esto que lo compraba por un lado no en una cajita de cartón y luego en nota pues podías comprar cualquier caja pero bueno él sólo compré esto no compré ninguna caja porque tampoco creo que vi ninguna de esta voz y dije caos y no hay ninguna caja de esta voz pues prefiero tenerlo así y ya cuando encuentre alguna caja tematizada así de esta voz por lo pondré ahí dentro porque la verdad que está bastante chulo esto no ha sido suelto no sé curioso y a ver qué más que más puedo enseñar vale también está este sabre láser que este creo que era de mcdonald puede ser o algo así tengo que mirarlo vale sí de mcdonald de 2009 pues salieron también pues joder 2005 2008 2009 joder la cantidad de veces que ha sacado cosas en mcdonald o el working de star wars y yo creo que lleva bastante tiempo sin llegar nada aquí a españa así que menciona que en otros países he visto colecciones nuevas de esto de mcdonald o de working y todo eso pero aquí lo que es a españa no ha llegado nuevo la verdad no sé me parece curioso que lleva bastante tiempo sin salir nada nuevo de marchandesis de star wars y bueno pues estos son cosas random que realmente no sé qué es esto pero bueno podéis ver que es en el episodio 1 tenemos aquí agua y guenjin que esto lo vio mi madre por internet y lo compro digo pues mira lo compro realmente no sé qué es es que pone spin pop pero es que no tengo ni idea de qué de qué pertenece esto que es realmente si simplemente hace eso o que es que no sé es que no sé qué es esto y bueno se puede ver que eso no es un producto oficial del 99 y es que no sé es que simplemente pues hace esto y no sé si es que es algo más esto o que no tengo ni idea la primera vez que veo yo algo así me lo compro y me lo dije dije yo pero mamá esto que es que has comprado ahora porque hay veces que es eso que mi madre coge cosas random y bueno pues aquí tenemos otro por ejemplo que estar más uno que también es del episodio 1 y bueno pues podéis verlo aquí un poco pues el gesto que hace ahí como de lucha que supuestamente para eso no para que luchen ahí para un poco extraño la verdad que no sé qué son cosas que tú dices pero esto que es la verdad no sé me parece gracioso la verdad no es que es un poco un poco extraño no esto a mí me hace gracia que crees que te diga me hace mucha mucha gracia y bueno pues voy a ver si queda algo más así que enseñar estoy mirando aquí bueno tengo aquí una bolsa que bueno pues cuando hicieron una exposición bestial en madrid que bueno pues cuando fui a madrid con mi padre pues me llevaron a ver la exposición y la verdad que una auténtica bestialidad una pasada porque habían cosas creo que originales allí era bastante grande y me acuerdo de lo que más flipé es que al final no cuando terminabas de ver toda la exposición había un starfighter n1 un starfighter de nabu a tamaño real y yo cuando lo vi dije dios mío que auténtica maravilla creo que tengo alguna foto por aquí de lo que es la exposición y todo eso para enseñarlo y bueno es que es que me parecía bestial cuando lo vi dije madre mía ojalá pudiera llevármelo a mi casa y bueno pues aquí vemos él está bueno está aquí la torreza donde estaba el sitio de la exposición y aquí tengo la foto de la nave podéis ver aquí el n1 que vi yo a tamaño real al salir de la exposición y es que ya podéis ver la bestialidad que es en serio es precioso en verlo en persona y es que me pareció una auténtica maravilla y bueno ya podéis ver aquí tangible la foto que en su momento estos son fotos de carrete cosa que ya es muy raro de ver no ahora ya es todo digital y ya muy pocas veces incluso no se llegan a imprimir no que solemos tener en el móvil en el ordenador lo que sea pero bueno en su día cuando hacíamos viaje pues siempre estaba la cámara de carrete y bueno pues se sacaban la foto no y y bueno pues por ejemplo aquí tenemos esto pues el catálogo aquí de lo que es la colección la verdad es que bastante a no esto es de castillo de santa bárbara cuando hicieron la la colección pero a mí no me suena que yo hasta fui esto no sé cuándo fue pero a mí me suena claro que un año hicieron una una exposición en castillo de santa bárbara no de alicante pero yo no llegaría así que ésta no es la entrada que quiera coger creo que es ésta vale ahora sí es esta la exhibición de madrid vale vale que había cogido la que no la que no era y bueno pues podéis ver aquí el plano no de todo lo que había que iba estaba por secciones por una estaban los trajes por otro lado lo sabe el láser y la verdad que era bastante grande y creo que es la conexión por la exposición de star wars más grande que he visto yo en mi vida de verdad que una auténtica locura estaba chulísimo y bueno antes creo que ya no queda mucho más así que enseñar pero esto sí que tengo que enseñarlo y bueno pues es una careta de dar veder que de pequeño también me disfrace de dar veder y bueno pues la tengo ya hecha bastante mierda porque cada tiene sus años lo utilizaba mucho me la ponía muchísimo y bueno pues iba por ahí haciendo el cafre un poco pues con esta careta y bueno pues yo creo que en un principio poco más tengo así para enseñar la verdad y bueno pues me había encontrado más cartas de popitas que pensaba que no eran tantas tenemos aquí también al general gribus no me acordaba de esta carta tenemos también hace tres peo y sigo sin encontrar la carta de anakin a ver si lo busco mejor y la encuentro porque es de mis favoritas entonces mejor diría muchísimo no tenerla la verdad pero bueno por aquí pues ojo cuidamos también de esto de esto se supone que es una chocolatina que a saber cómo está ahora esto yo creo que le parece muy rico te mueres de cómo tiene que estar esto de mal pero bueno como no lo abro ni nada pues esto creo que es parecido a lo que os he enseñado de la lata no de eso de de pascua no y tengo un huevo de pascua también cosas de chocolate y bueno pues también está esto la verdad que qué cosas van como como digo muchas veces que son cosas muy locas ah bueno y en contra pues otro juego de cartas pensaba que no quedaba así mucho más que enseñar pero no pero van enseñando va saliendo alguna que otra cosa y bueno pues está como podemos ver del despertar de la fuerza y bueno pues aquí podéis ver un poco la verdad que me gusta me gusta el diseño que tiene la verdad que está muy muy chulo la verdad que cuando sacan cartas así me mola me mola bastante tenerlos y no sé está está bastante guay como es algo pequeño que tampoco ocupa mucho es fácil de guardar sinceramente mola bastante bueno pues también me he encontrado este dar vader que este creo que también era del google king de la colección que había enseñado de yoda de c3po y todo ese bueno pues supuestamente tiene un botón aquí detrás que ahora no va muy bien pero bueno a mí un poco un poco va hecho y bueno pues un dar vader un poco este de lo que menos me gusta la verdad porque se nota en plasticucho a lo bestia no es como el otro c3po que la verdad que se veía bastante bien y bueno pues me da que no voy a poder enseñar a la lana aquí en skywalker porque no lo encuentro para mí pues nada parece que es el que ya ha terminado ya está por fin ya he enseñado mis cosas raras mi colección extraña de star wars y bueno pues ya está ya no voy a poder enseñar más a ver si me vienen pronto pues las cosas que he ido comprando para poder hacer más unboxing y que no sea sólo el canal pues todo críticas y todo eso que intento tener un poco de variedad o si visito alguna exposición o alguna cosa la verdad que me gusta tener un poco de todo pero bueno hay en ocasiones que evidentemente por no ser uno millonario y tampoco puede estar todos los días haciendo unboxing aquí la figura no no me la regalan y le gano yo tanto dinero como para comprarme como a mí me gustaría ojalá pudiera estar yo aquí día tras día enseñando pues todas las cosas que vaya consiguiendo pero nada aquí uno pues tiene que las consigue conforme puede así que nada hasta aquí dejo ya esta línea ya he terminado esta sección de cosas extrañas de star wars o coleccionables raros o curioso como queréis llamarlos y bueno pues después de cuatro capítulos yo creo que ha estado bastante interesante ha estado bastante bien y bueno pues ya sabes que tiene en la caja de comentarios para dejarme cosas parecido que os ha gustado más cuál os ha llamado más la atención que os parece más curioso cualquier cosa que queréis comentar ya sabéis que yo encantado de leeros y de que de todo pues compartamos nuestras opiniones nuestros gustos nuestras aficiones nuestras colecciones y cualquier cosa que quieres compartir conmigo y que nada poco más que añadir que muchas gracias por verme y que nos vemos en el próximo hasta luego